Buenas tardes, en nombre del Comité Electoral compuesto por Lorena García Castro, Lucelena González, Raquel Artavia Jiménez, Tatiana Murillo Porras, Adriana Artavia Jiménez y mi persona, Luis Rosales, como presidente de este comité, es mi intención hoy comunicarles los resultados de las elecciones de la Junta Directiva y también comentarles cuál fue el proceso y en qué condiciones se efectuó. Según estatuto, se eligieron los puestos pares e impares porque por motivos de pandemia, en el 2020 no se hizo asamblea para elegir los pares. Por primera vez, nuestra asociación utilizó un sistema electrónico de votaciones para la elección de Junta Directiva. Esto tiene las ventajas de que, siendo un sistema computarizado, el conteo de votos es muy exacto. Permite un plazo mayor para que los asociados tengan tiempo de pensar su voto. Asegura que todos los asociados tienen oportunidad de votar y no solamente los que asisten a la asamblea. El comité recibió una capacitación y explicación amplia de parte de la empresa Cuarzo Innovation para entender cómo funciona el sistema y cómo a través de sus puntos de control hay seguridad de que no podrían alterarse los resultados. El proceso inició con la convocatoria para la inscripción de candidatos. Este es uno de nuestros puntos débiles por falta de participación. No recibimos múltiples candidaturas para todos los puestos a pesar del esfuerzo en comunicación. El viernes 26 de febrero, después de cuatro semanas de mantener abiertas las urnas, personalmente hice el cierre del periodo de votación y abrí para conocimiento los resultados de las votaciones que reflejan la voluntad de todos los asociados que participaron y que constituirá en la elección oficial de nuestra Junta Directiva. Ok, a continuación, la recopilación y el detalle de la cantidad de votos y cómo se desarrolló toda la votación del periodo 2021-2022 para una cantidad total de votantes de 713 asociados. Ok, para la elección de puesto de presidente el postulante fue Luis Villalobos Chavarría el cual obtuvo 656 votos y se obtuvieron 57 votos en blanco. Recordemos que esta posición está elegida hasta el 2022. Para el puesto de vicepresidente tenemos a Alan Valencia Trejos el cual obtuvo 633 votos y 80 personas votaron en blanco. Este puesto es elegido hasta el 2021. Ok, para la elección de secretario o secretaria los candidatos fueron Susana Carvajal Aguirre y Jorge Herrera Ortega. Susana obtuvo 437 votos y Jorge obtuvo 234. 42 personas votaron en blanco y esta posición está elegida hasta el 2022. Para la elección de tesorero el candidato es Deiner Barquero Madrigal el cual obtuvo 610 votos. 103 personas votaron en blanco y esta es una posición que está elegida hasta el 2021. Para la elección de vocal 1 los candidatos fueron Luis Saborío Sandoval Carolina Rodríguez Campos los cuales obtuvieron Luis 486 votos y Carolina 172 votos. 55 personas votaron en blanco. Esta posición está hasta el 2021. Para la elección de puesto de vocal 2 la candidata fue Marixa Rojas Elizondo la cual obtuvo 620 votos y 93 personas votaron en blanco. Esta posición está elegida hasta el 2022. Para la elección de vocal 3 la candidata fue Alma Sánchez Leiva la cual obtuvo 631 votos y 82 personas votaron en blanco. Esta posición está para el 2021. Para el puesto de vocal 4 la candidata fue Nancy Cascante Morales la cual obtuvo 604 votos y 109 personas votaron en blanco. Esta posición fue elegida hasta el 2022. Para la elección de puesto de vocal 5 nuestra candidata fue Renata Chávez Arroyo la cual obtuvo 636 votos y 77 personas votaron en blanco. Puesto elegido hasta el 2021. Bueno, esto fue todo el informe por parte del Comité Electoral. No sin más agradecer a todas las personas que entraron a la aplicación dieron su voto y nos ayudaron a elegir nuestra Junta Directiva. Muchas gracias y buenas tardes.